...comedia, alguien que es de Nueva York y no se jura de Nueva York, con ustedes, The Great Abby. Muchas gracias, sí, soy de los Estados Unidos, vengo de Gringolandia, pero cuando hablo español tengo acento argentino. No, es perfecto. No, pero encuentro que hay muchas cosas parecidas acá en Chile, que en mi país también, nosotros también tenemos vecinos muy molestos que hablan raro y nosotros pusimos un muro. Ustedes clavaron una cordillera, me parece muy bien. Tenemos cosas que aprender de ustedes, como el piropo, por ejemplo. El piropo acá lo tomen muy en serio, es una obra de arte, son maestros del piropo, ¿no? Es que es un pacto social entre la mujer y el obrero de construcciones, o como le dicen acá, lo de la constru, es algo muy importante, ¿no? Cuando yo estoy caminando por la calle y escucho, me gustaría hacer un pedo para hacer tronar esas nalgas, es como, es una poesía, es una música, ¿no? Hay que leer entre las líneas lo que escucho y es, muchas gracias por hacer más bello el mundo. Eso es lo que yo siento, ¿no? Y cuando me pasan el mano por el poto, lo que están queriendo decir es, eres la más linda, o por lo menos la más cercana. Es mágico el piropo, y son muy creativos, de hecho el otro día estaba parada en una esquina y se me paraba una micro enfrente, y había un señor muy viejo ahí sentado, ¿no? Mirándome, sacándome la lengua así, y guiñándome el ojo así, alternativamente. Muy hábil el viejo, ¿no? Y no estoy segura si me estaba queriendo seducir o si estaba sufriendo un derrame cerebral, pero de todas formas es un halago, ¿no? Hay que ver lo bueno, hay que ver lo positivo, ¿no? Lo que me gusta del piropo es que es universal, es para todas, no importa cuán deforme eres, ¿no? Siempre hay un mercado para lo que tú tienes. Si tienes las tetas demasiado grandes, vas a traer hombres con complejo de dipo. Y si tienes las tetas demasiado chicas, también vas a traer hombres con complejo de dipo, porque todos tienen un complejo de dipo. Pero lo que no todos tienen es el prepucio. No, es verdad, acá es muy normal, pero en Estados Unidos, de donde vengo yo, no es tan común. No se encuentran tantos prepucios. Realmente, no suena lo que es, ¿no? Suena a una flor, ¿no? Te regalo un ramo de prepucio. Te prepucio matrimonio. Me caí de un prepucio muy empinado. No, me gustaría tener prepucio, de hecho. Un día sería lindo, ¿no? Para no tener que andar con cartera, ¿no? Ahí mete el celular, las llaves. No, pero soy feminista, pero me molesta que siempre hablamos de lo que los hombres tienen y lo que no tenemos las mujeres. No, soy feminista femenina, no soy feminista militante, ¿no? Porque la militancia me parece como cosa de hombres, como mucho trabajo. No, pero me parece que las mujeres tenemos algo mejor, tenemos superpoderes, ¿no? Creamos vida de nuestros cuerpos y después podemos producir leche de nuestros cuerpos para alimentar a esas vidas que creamos, ¿no? ¿Para qué voy a estudiar ingeniería si mi cuerpo ya es un impresor 3D de carne humana? Me parece que deberíamos dedicarnos a lo que hacemos mejor, ¿no? Y recibir un sueldo mensual por hacer bebés constantemente y producir leche. Y además dar esa leche a los mendigos. No, porque una monedita, por favor, no. No, pero me quedo acá a media hora y le doy una buena comida, porque me parece que hay que todos los días comer una comida caliente y de vez en cuando tener una teta en la boca, ¿no? Me parece. Muchas gracias, buenas noches. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¿Qué pensarías si te hubieras en la boca?